Buenos días estudiantes de 7.04, que bueno verlos, nos encontramos en esta hora, 8.37 de la mañana, el 19 de febrero del 2021, en este segundo encuentro de Ciencias Naturales, perdón, dándole gracias a Dios primero que todo, por regalarnos su amor, dándole la oportunidad de vivir en este día, Virgen Santísima. Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor por esta oportunidad de respirar, por esta oportunidad de ser mejores personas, bendice a nuestras familias, alejanos de todo mal, de toda enfermedad, alejanos de este virus tan terrible Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los signos, amén. Bueno, espero que hayan participado de este primer encuentro de viernes de cuaresma, los voy a invitar a los que no sabían, todos los viernes en el colegio se va a celebrar, todos los viernes se va a celebrar el Villacrucis, entonces, para que tengan en cuenta, a través de la página de Facebook del colegio, vamos a hacer el Villacrucis, todos los viernes, todos invitados, padres de familia, estudiantes, todas las personas que quieran invitar, para que otra vez. ¿Qué es eso de Villacrucis? Entonces, pues, en el perfil de Belén, Solai, que es la persona que me está hablando, ¿quién está? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta en ese momento? ¿Profe? Joan León, ok. Joan, espera un segundito, mi amor. Joan, este, ¿eres nuevo en el colegio? No, 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 yo llevo como ya con este año cinco años. Bueno, mi amor, acuérdese que con la profe Melida, el año pasado en sexto, creo que alcanzamos a vivir un espaciacito de estos Villacrucis, no sé si lo recuerda. Se hacía una procesión en el colegio. No, pero... Ah, bueno, pues lo invito para que todo... El año pasado nos tocó con ustedes, nos tocó con otros profes. Ah, pero a nivel colegio hicimos eso. Todos los viernes vas a aprender a cómo rezar este santo diacruz. Estaba aquí, tratando de abrir... Bueno, primero que todo, pues... Primero que todo, compartirles... ¿Profe, una pregunta? Sí. ¿El Villacruz va a ser en las clases suyas? No, el Villacruz sí va a ser todos los viernes a las siete de la mañana. No demora sino veinte minutos, máximo veinticinco minutos. Ah, bueno, gracias. Voy a dejar de grabar un momentico porque estoy abriendo la prueba de séptimo. Bueno, aquí está. Voy a revisarles, a compartirles acá. Ah, bueno. Bueno, me dicen si están viendo una página de la web. ¿Sofre? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. ¿Profesora? Sí. Bueno, resulta y pasa que este es el resultado que tengo de la prueba. Por acá tengo que esta persona no la presentó. Vamos a colocarle otra oportunidad. Se le borra automáticamente. Esa persona tampoco la presentó. Esa persona tampoco la presentó. Gerardo tampoco la presentó. María Valentina Cruz no la presentó. Luis Sebastián no la presentó. ¿Qué está leyendo los que son? ¿Qué está leyendo los que son? Pensé que me había equivocado. Granada Orozco no la presentó. ¿Están viendo lo que yo estoy compartiendo? Sí, señora. Ah, ok. Pensé que... Sí, señora. Gracias, gracias. Juan Diego no la presentó. Joan Edilmer no la presentó. Acá. Estoy revisando primero quiénes no la presentaron. Ya miramos lo demás. Navarro Peñuela no la presentó. Rivera Manrique no la presentó. Rivera Manrique no la presentó. María Valentina tampoco la presentó. Y Vargas Bonilla. Fabián no la presentó. Ahora vamos a revisar. Vamos a darle una oportunidad a Eileen. Para que la vuelva a responder. Vamos a darle una oportunidad a Laura Rubio. Para que la vuelva a presentar. Vamos a darle una oportunidad a Carlos Pimiento. Para que la vuelva a presentar. A Jan Carlos Osorio. Para que la vuelva a presentar. Sigo. A Génesis. Vamos a darle una oportunidad. Eso es importante hacerla. No entiendo la pregunta, mi amor. Que si eso es importante hacerla. Que a mí me había olvidado. Porque está haciendo otra prueba. ¿Usted qué piensa? Dígame su respuesta. ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? No sé. Janeris Fernanda. Tiene otra oportunidad. Ámbar Haslady. Tiene otra oportunidad. Y Rafael Andrés. Tiene otra oportunidad. Ahí está. Les agradezco. Me escriban en el chat. Porque hay algunas personas. Que no he podido identificar. Porque ingresaron de otro. Perfil diferente. Entonces le agradezco. No sé quién es. Te quiero 93. Pero igual ahorita voy a tomar asistencia. Le respondo a la pregunta. Caballero. Muy importante. Si nosotros no nos tomamos en serio. El estudio. No sé. No sé la verdad. Resulta y pasa de que. Uno en la vida tiene que. Ser feliz. Pero tomarse las cosas en serio. No necesariamente significa. Que si me tomo las cosas en serio. Voy a ser un amargado. O una amargada. Entonces. Cada. Aspecto. Cada. Cada cosa que me ayuda a mí. A ser un buen estudiante. Es muy importante. Muy importante. Entonces. Para que no se lo olvide. Es importante. Biología. Es importante. Religión. Es importante. Este emprendimiento. Es importante. En este momento. Su único compromiso. Muchachos. Es el estudio. Entonces. No sé. Pero me cuestiona. Que me pregunten. Si es importante. Hacer la prueba diagnóstico. De biología. O no. Entonces. Mucho cuidado. Con. Con lo que. Con lo que. Con lo que dicen. Y lo que. Y como están asumiendo. Sus cosas. Todo lo de ustedes. Es importante. Su alimentación. Es muy importante. Su recreación. Es muy importante. Su limpieza. Su higiene. Diaria. Es muy importante. Si. Que un compañero. Está intentando. Entrar a la videoconferencia. Pero no lo deja. Mi amor. No. No sé. Porque. O sea. En Google Meet. Ingresan. Y yo les doy a autorizar. Y ya. Míselo. Como se llama el compañero. Andrés Morán. Dígale. Que me escribe al WhatsApp. Ahí. Se les olvidó. Que tengo un WhatsApp. Para atender. Acá. Acá. 323-284-6643. Ingresamos. Y me diría que me escribe al WhatsApp. Para yo colaborarle. Por el WhatsApp. A ver. Por qué es que no ingresa. Vamos a ver. Si es que está en sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. Profe. De pronto no tiene Gmail. ¿Será? Ah. Bueno. Melanie. Vale. Listo. Por acá. ¿Quién? Me habilita para entrar. ¿Será ese que me está diciendo? Ah. Ok. Vale. Listo. Bien. Bien. Entonces no hay inconveniente. Eh. Ah. Les iba a mostrar. Voy a pausar un momentico. La grabación. Porque voy a mostrar. Bueno. Hijos. Entonces. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Que. Voy a habilitar. De nuevo. La prueba. Para las personas. Que acabé de nombrar. Si vieron. ¿Están viendo mi página de web? Sí, señora. ¿Cómo la voy a habilitar? Hoy es 19 de febrero. Entonces voy a colocar acá. Que tenemos plazo hasta el 19 de febrero. Y le digo guardar y terminar. Dice. Ha realizado el proceso y ya se encuentra habilitado el curso para presentar la prueba. Automáticamente se ha generado el compromiso en la gente de compromiso para informar a los estudiantes que ingresen a la plataforma y dar un clic a la opción prueba online. Ok. Quiero mostrarles acá también. Vamos a ver si logro acá a través de una ventana emergente de incógnito. Profe, acá de entrar este profe. Yo si la hice o estoy como si no la hubiese hecho. Ya miramos otra vez. Miramos porque no me acuerdo. Espera. Les iba a explicar. Por acá tengo un usuario y una estudiante de 8 a 1 que es mi grupo. Voy a escribirlo. Ay. Profe le puso docente y era estudiante. Tiene toda la razón. Espérame que alguien me está timbrando. Téngame paciencia muchachos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Admitir. Ok. Acá. Menos mal que estoy mostrando. Ok. Ya. Tiene compromisos pendientes. Pero no quiero mostrarles eso. Vamos a empezar a entrar por acá. Académico. Prueba online. Prueba diagnóstica. Como ella es de 8 a 1. Me va a mostrar la prueba de 8 a 1. Entonces. Ella. Yo estoy en el computador. Yo me llamo Sara y estoy en el computador. Abro la prueba. Ahí donde dice responder. La prueba se está cargando. Me dice que solo la puedo presentar una sola vez. La prueba se está cargando. O sea. Eso significa que el PDF me va a salir aquí al lado. Tengo 60 minutos para responder 20 preguntas. Ahí está. Ahí está el PDF. Con esta barrita voy paseando el documento. Voy leyendo. Lo puedo ampliar si quiero. Voy leyendo. Voy leyendo el documento. Y voy respondiendo a este lado. Cada vez que respondo a una pregunta tal. Le doy clic en guardar. Pero pues este no es nuestro caso. Voy a cerrarla acá. Y si fuera en móvil. Si debería responder desde el celular. Entonces lo mismo. La prueba se les va a cargar. Pero se les va a cargar en la parte de abajo. De repente lo que primero ven en el móvil es las respuestas. Profesores a las respuestas. Entonces. ¿Cómo van a ser? Obviamente tienen que leer el PDF. Que se va a descargar en la parte de abajo del móvil. Entonces ahí está. Para que lo tengan presente. Profesora. ¿Sí? El compañero que le dije que ya le escribió al WhatsApp. Ah, voy, voy, voy. Vamos a mirar quién dice. Que mire pa'l cielo. Como fue que te. Ya, ya. Como fue que te. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasó? Quiero decir. Quiero decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La persona que ingresó y que me preguntó Que si, no sabía que si la había hecho o no ¿Quién es? Salome Carrasca, donilla, profe Vamos a ver, Salome, no sé la verdad Vamos a mirar Prueba online Vamos a ver resultados De 7.4 Aquí está Carrasco Sí, Salome, tienes una buena nota Tienes 4, 3, 85 Gracias, profe Bella Profe, ¿yo cuánto saqué? Laura Mendoza Yo les estaba compartiendo, ¿no vieron? Estamos a mirar otra vez aquí rapidito Profe, ¿yo la puedo volver a presentar? ¿Sí? ¿Había otra oportunidad? Sí Bonilla Bonilla ¿Quién fue la que me preguntó? Mendoza Ah, Mendoza 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 Esa es una pregunta Sí ¿Ese anota suma para el periodo? Sí Vuelve y juega Todo suma La asistencia suma El uniforme suma La forma como se están comportando suma Nuestro vocabulario suma Todo suma, hijos Melania Voy a tomar asistencia Aprovechando que ya está la gran mayoría Y les cierro Dándoles unas generalidades acerca del área Y lo que vamos a hacer Bueno, ¿dónde está Rafael Andrés? No está Ámbar Presente Ashley Boyaka Ashley Boyaka No está Juan Burgos No está Jaime Cárdenas Jaime Cárdenas No está Salome Carrasco Presente Y punto positivo Porque tienes ese uso bien hermoso del colegio Gerardo Carvajal Presente Y la cámara ¿Qué pasó Gerardo? Contreras Contreras José Tomás No está Valentina Cruz Valentina Cruz No está Luis Delgado Luis Delgado No está Blas Díaz Blas Díaz No está Janeris Fernanda Presente Bien Matías Galán Presente Profesora Punto positivo Matías Muy bien Voy a silenciar el micrófono Gracias María Nicole Galán Presente Profesora Qué linda Nicole Punto positivo Joan García Presente Elkin Helves No está Ashley Gómez Teniente Teniente Punto positivo Para Ashley Juan José Granada Presente Positivo Para Juan Alexis Sebastián Alexis Sebastián No está La Torre Juan Diego Presente Muy bien Joan León Presente Profesor Muy bien Heidi León Presente Profesor Bien Juan Manuel López Presente Ah Juan Manuel Ahí está Muy bien Qué guapo Juan Manuel Nailin López Presente Profesor Karen Márquez Presente Presente Profesor Están con esas cámaras Que están todas apagadas Laura Laura Mendoza No está Andrés Profesor Presente Profesor Laura Presente Laura Mendoza Mira Mira yo te voy a dar pues una F ya Muy bien Punto positivo para Laura Andrés Felipe Mora Andrés Felipe Mora Andrés Felipe Mora Andrés Amor Positivo Muy bien Génesis Génesis No está Luis Murgas Luis Murgas Génesis Morales No está Eliana Presente Profesor ¿Quién dijo presente? Acabó Muy bien En la En la En la En la En la Ay Que ande Buenas Levantemos el internet Levantémoslo Eliana Navarro No está Eliana Jan Carlos Osorio Presente Carlos Daniel Pimiento No está Melanie Quintero Melanie Dijo presente para Echar ¿Por qué no Dijo en la Ola Quiero Escuchar Melanie No te sirve El micrófono Melanie María Fernanda Rivera Presente María 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 Fernanda Rivera María Valentina Rivera ¿Valentina Rivera no está? Presente Presente No está Aileen Torres Presente Aileen Tarazona Tarazona Ok Aileen Torres Profes Quiero Por el Chat Es que Ya no Le sirve El micrófono Vale Listo Pero Leo Marcela Liliana A ver Cómo Estás Estoy Yendo Mal Aileen Ok Fabián Vargas Presente Gracias Fabián Y Charik Vega Presente Profe Qué linda Charik Muy bien Bueno Primer aspecto A tener en cuenta Para el área De ciencias Naturales Muchachos Manejamos Un calendario Escolar Perdón Un calendario Ambiental Yo se los voy a hacer Llegar en el transcurso Del día Calendario Ambiental Segundo Manejamos Noticia Ambiental O científica O científica Primero Calendario Ambiental Segundo Noticia Ambiental O científica Tercero Manejamos Manejamos Biografías De científicos Todo el que hable De ciencia O de biología O de ecología Vamos a Vamos a Consultarlos Yo les voy a ir Diciendo Sobre Sobre Quien Vamos Consultando ¿Listo? Calendario Noticia Ambiental Biografía De Científicos Se me olvidaba Un glosario ¿Qué significa El glosario? Significa Que en la medida De que vayamos Trabajando Una guía Obviamente Van a aparecer Palabras Desconocidas Entonces Lo primero Que vamos a hacer Es manejar Ese vocabulario En todas Las guías Que se van a manejar Cuando las tengan En sus manos O en su dispositivo Lo primero Que vamos a hacer Es a subrayar Ya sea Bueno No importa Si no En pdf Algunos programas Como el litro Pueden Pueden subrayar Si no Entonces En el mismo cuaderno Colocan El glosario Y van identificando Las palabras Desconocidas ¿Listo? Entonces Para tener en cuenta Calendario ambiental Noticia ambiental O científica Biografía De científicos Y Glosario O terminología Por acá Les voy a compartir Lo que sería Lo que corresponde A la tarea La tarea Para esta semana Va a ser Consultar Acerca de Una información Que les voy a colocar En pantalla Profe La vamos a copiar No hay necesidad De copiarla No la vamos a copiar Sencillamente Vamos a leer Porque vamos a empezar A manejar Esta guía La próxima semana Guía de aprendizaje Lapso 1 Grado 7 Esa es la guía Que va a llegar A sus manos Cuando sea El momento indicado Y cuando les Expresemos Que ya pueden Ir a reclamarla ¿Quién me lee El núcleo temático Este que voy a subrayar Que está acá ¿Cuál es ese núcleo temático Que vamos a manejar? De otra Ahora me dice Dale hija Organización interna De la célula Muy bien Ustedes saben Que la célula Es la unidad fundamental De la vida De todo ser vivo Una célula Ya representa vida Ayer hablaba Esta científica Caleña Que es de la primera Que vamos a consultar Acerca de que Ellos habían En las primeras Investigaciones Que habían hecho En Marte Habían detectado Vida Microbiana O sea Bacterias muy pequeñas Pero de todos modos Pues las bacterias Cuentan con Con una organización Esto celular Entonces por eso Podían hablar De vida Vida microbiana Entonces Vamos a consultar Voy a subrayar Compromiso Colocan la fecha De hoy 19 de febrero Del 2021 Colocan Compromiso Y van a consultar Acerca de estos Dos términos Acerca de estos Dos términos Osmoregulación Y excreción Y sistema Escritor En los seres vivos Órgan Or Osmoregulación Y excreción Y sistema Escritor En los seres vivos ¿Listo? Ahí debajo Entonces Van a colocar También Esta si la van a Tener que escribir Consultar La biografía De Diana Trujillo Consultar La biografía De Diana Trujillo Entre paréntesis Si quieren Para que lo encuentren Más fácil En Google Van a colocar NASA Es nuestra Representante Que nos está Allá Haciendo quedar A Colombia Muy en alto Biografía ¿De qué, profe? Vamos a escribir Acá en el chat Un momentico Chicos La primera parte El compromiso Solo es a leer Van a leer Aquel que le guste Tomar apuntes Resúmenes Y eso pues Pero no es Obligatorio Tomar apuntes De estos De estos términos De sumorregulación Expresión Y de sistemas Que tornen los seres vivos Sencillamente Es para que Empecemos a tener Una noción Siempre es bueno Ir revisando Las temáticas Que vamos a manejar Y consultar La biografía De Diana Trujillo También voy a colocar Acá Que para tener En cuenta Para tener en cuenta Los cuatro Aspectos Que se Trabajan En ciencias Naturales Uno Calendario ambiental Que yo se los voy a proporcionar Dos Noticia Ambiental O científica Tres Biografía De un Científico O alguien Que resalte En la biología Y el Glosario Podemos empezar Si quieren Por Colocar Algunas palabras Que ustedes Encuentren En la lectura Que van a hacer Entonces Si hacen la lectura Acerca de la Osmorregulación Por ejemplo Empezando porque ¿Qué es Osmorregulación? Entonces Pueden ir colocando Los conceptos Que sean bien Pequeños No vayamos a copiar Todo lo que bota Wikipedia Y en lo posible Pues no leer nada De Wikipedia Porque Wikipedia Esto es como Una fuente confiable Nos cambiaron El horario ¿No hijos? Nos cambiaron El horario Ya no nos vamos A ver los viernes Voy a leer aquí Rápidamente ¿Cuándo es que nos vamos A ver? Que lo encuentren El martes Bueno ustedes Me ganaron Creo que lo tengo Acá Acá lo tengo Sí señor Nos vemos el martes De ocho y media A diez y media Dios mediante Entonces para que lo tengan Presente Y ahora en adelante Eso es todo por hoy Ah ok Es importante Bueno Hoy estaba Cacharreando Usando esta plataforma De Google Porque la plataforma De Google Es menos pesada No consume tantos datos Como la de Jitsi Pero de todos modos Pero de todos modos Pues me gustaría Saber Si ustedes Están como conformes Lo importante Y lo recomendable Es que Abran Una cuenta De Gmail Para que puedan Ingresar Con su nombre Si no tienen Cuenta de Gmail Muchachos Abran cuenta De Gmail ¿Sí? Para que cuando Vayamos a ingresar Pues sea Con su nombre Si ingresan De repente Porque ya no se pudo Con el usuario De un familiar Entonces colocar ahí En el chat Profe Soy yo Listo Para que no se nos vaya A complicar la cosa No sé si alguien Tenga alguna pregunta Profe Por el correo Le mandamos La biografía De Diana Trujillo Vamos a socializarla En clase Gracias Palmar Entonces Profe Sí Dios mediante Todos estos puntos Los cuatro que nombré Son de socialización En clase ¿Vale? Señora Gracias Bueno Creo que eso es todo Por hoy Les comparto En el transcurso del día El calendario ambiental Dios mío No se me vaya a olvidar Vamos a apuntar acá Compartir con 7 y 4 El calendario ambiental ¿Qué hacemos con el calendario? Lo pegamos ahí En un espacio que veamos Y fecha importante que veamos Entonces Vamos a consultar Sobre esa fecha Si es posible hacer un dibujo O pegar una imagen Para que no se nos vaya A pasar por algo Chao Profe Dios lo bendiga Chao Profe Que tenga un feliz día Igualmente Dios lo bendiga Que disfruten este día Chao Profe Que tenga buen día Chao Voy a seguir con el almendra A ver si me vuelvo a torar Chao Profe Chao Profe Chao Profe Chao Profe Chao Profe Chao Profe Chao Gracias.